Candy Candy, temporada de Narcisos, capítulo 1 Voces infantiles flotaban en el ambiente. Era una de esas espléndidas mañanas estivales en la campiña de Indiana. Cuando los saucos están en flor, Candy había recolectado una cesta entera de esas diminutas flores blancas, y la señorita Pony estaba a punto de usarlas para preparar su famosa bebida de sauco. No mucho después de que la anciana hubo vertido el azúcar en agua hirviendo, la dulce fragancia de las flores comenzó a invadir la cocina. La señorita Pony cerró sus ajados ojos deleitándose en el aroma, y cuando los abrió de nuevo la imagen de su hija sacando el correo del buzón, le llamó la atención. Candy es ya toda una mujer, pensó la señorita Pony mientras observaba a la joven a través de la ventana de la cocina. La chica acababa de festejar su vigésimo sexto cumpleaños. Además, desde el mes anterior, había habido una gran fiesta que había reunido a todos los hijos mayores del hogar de Pony. Los Corwell, con su pequeño heredero Jimmy Cartwright, quien llegó desde Chicago donde estudiaba. Tom Stevenson, desde Lidwood. Patricia O'Brien, que viajó sola desde Oxford. Todos se habían confabulado con la hermana María para preparar una fiesta sorpresa cuando el señor Andry había podido asistir, dándose un respiro de sus continuos viajes alrededor del mundo. Todo el mundo la quiere, sonrió la señorita Pony, mientras mezclaba constantemente el ponche, y como no quererla si es realmente una bendición para todos. La anciana recordó todas esas ocasiones en las cuales la joven había demostrado ser de crucial importancia en la vida de todos sus amigos. Candy había estado al lado de Annie durante los meses difíciles de su embarazo, sin dejarla ni un solo minuto hasta el día del nacimiento de su primogénito. Después estuvo al lado de Jimmy cuando el señor Cartwright falleció, apoyándolo hasta que el chico siga adelante con su vida. De hecho, fue gracias a que, gracias a ella, que Jimmy había decidido ingresar a la universidad como su padre había deseado. Fue de nuevo Candy quien jugara un papel vital cuando ocurrió el brote de escarlatina en el hogar de Pony. Y también había sido Candy quien había trabajado incansablemente para reunir fondos para los niños inmigrantes de la escuela de Patty, antes de que ella se fuera a Oxford para estudiar su doctorado, siempre haciendo a un lado a sus doctores, sus dolores y preocupaciones por el bien de los demás. Pensó la señorita Pony con suave suspiro. Me alegro, por lo menos, la hermana María y yo estemos aquí para cuidar de ella. Sin embargo, a veces me pregunto si todo esto lo que ella necesita. En ese momento se escucharon los pasos apresurados de Candy que entraba a la cocina. La señorita Pony redujo el fuego de la estufa y se volvió hacia la joven. —¿Alguna noticia? —preguntó la anciana casualmente. —Déjame ver. Aquí hay una carta de los señores Howe Torni. —A verla —dijo la señorita Pony mientras se limpiaba sus manos regordetas en el delantal. Debe haber enviado la donación que prometieron. Candy se vestía con pantalones de mezclilla y una camisa a cuadros. —Extendió el montón de sobres sobre la mesa de roble para poder clasificar el correo mientras la señorita Pony leía distraídamente la carta. —Llegó otra postal de Albert —añadió Candy. —Una pequeña nota de Annie y... La señorita Pony levantó la vista de la carta que estaba leyendo anotando el repentino silencio. Candy se había derrumbado literalmente en una silla cercana y sus mejillas habían perdido su color habitual. —¡Santo Dios, Candy! —¿Qué es lo que pasa? —exclamó la anciana. —¡Candy! —llamó de nuevo, acercándose a la muchacha. —No es nada —respondió por fin la rubia con voz enronquecida. —¡Candy's White Andrew! —le regañó la señorita Pony. —¿Crees que me voy a tragar eso? —No te has puesto pálida por nada. —Dime qué pasa. La señorita Pony observó las manos de Candy temblaban mientras sostenía la carta sin abrirla. Estaba como en trance, virando fijamente el sobre. —¿De quién es la carta? —preguntó la señorita Pony. —¿Es una carta de Terry? —contestó la joven finalmente, casi gritando, y luego, parándose de un salto como si la hubiese pinchado, una aguja salió corriendo de la cocina. Sus movimientos habían sido tan rápidos que la señorita Pony difícilmente tuvo tiempo para notar que los ojos de Candy estaban llenos de lágrimas. —¿Qué está pasando aquí? —preguntó una tercera voz femenina, la de la hermana María, quien entró entonces en la habitación. La monja encontró a la señorita Pony sentándose pesadamente en la silla que Candy había ocupado segundos antes. —¿Qué pasó, señorita Pony? —creo haber escuchado a Candy gritar. La señorita Pony le hizo señas a su compañera de toda la vida invitándola a que se sentara a su lado. Cuando la hermana María vio la expresión solemne en el rostro de la señorita Pony, entendió que algo serio pasaría en el hogar de Pony. —Sucede... —Hermana María. Dejó la anciana rompiendo el silencio. Mientras sacaba un pañuelo de su bolsillo para limpiar las gafas, que finalmente el señor Grantchester encontró el valor para comunicarse con Candy. La hermana María intercambió una mirada de complicidad con su amiga mientras tomaba entre sus manos la cruz de madera que colgaba sobre su pecho. —Sabíamos que eso iba a ocurrir desde que nos enteramos del lamentable fallecimiento de la señorita Marlowe. —¿No es así, señorita Pony? —replicó la monja. —Lo sé, amiga mía. —Pero le tomó algo de tiempo decidirse. Había comenzado a pensar que nunca lo haría. —Creo que pasó poco más de un año. —Añadió la hermana María, alzando los ojos como haciendo cuentas mentalmente. —Creo que es el tiempo. —Apropiado para guardar el luto que se espera en estos casos, el señor Grantchester. Siempre me pareció un hombre con decoro a pesar de su carácter poco convencional. Quizás esperó tanto tiempo porque era lo apropiado. —O quizás fue porque tenía miedo, comentó la señorita Pony pensativamente, pero lo que realmente cuenta aquí es cómo Candy va a reaccionar a cualquier noticia que esa carta pueda traerle. —¿Qué pudo usted observar? —inquirió la hermana María. —Estaba en shock. —Y creo que también estaba llorando, respondió la anciana. Mientras se ponía de pie y se acercaba a la ventana el viejo árbol de tulipas que dominaba la vista de la encima de la colina de Pony y todavía estaba en flor. —Supongo que ella le era su carta bajo la sombra del padre árbol. —Espero que eso apacigüe un poco su corazón, comentó la hermana María y después, como pensándolo mejor, añadió. —Es obvio que este gesto del señor Grantchester la tomó por sorpresa. Sin embargo, debo decir que me intriga que así sea. La señorita Pony se volvió para ver a su vieja amiga con una mirada soñadora en el rostro. Me temo que ese es el efecto que el amor tiene en el corazón humano, volviéndose, volviéndonos inseguros, ciegos, ante el poder que ejercemos sobre el ser amado. —Usted sabe, hermana María, a mí me parece que esta carta llegó de manera totalmente inesperada para Candy porque, después de tantos años, ella había perdido ya toda esperanza en este amor. —Creo que en su mente lo hizo, añadió la monja, pero obviamente su corazón no se había dado por vencido. —En eso estoy de acuerdo, respondió la anciana, mientras volvía a sus ocupaciones. Episodio 2 El padre árbol florecía fielmente cada mes de mayo. Sus flores similares a magnolias, amarillas con matices color pistache, duraban apenas un mes o algo así. Pero su belleza hacía que la espera de todo un año valiera la pena. Candy se recordaba a sí misma junto con Annie, recogiendo las flores que caían del árbol a principios de junio. Para luego guardarlas en sus cuadernos como recuerdo de la primavera. En las largas y frías noches de invierno, las niñas solían contemplar aquellas flores secas, deseando que volviera la primavera. Ahora, los primeros días de junio, habían llegado de nuevo. Sentada al pie del árbol, Candy alzó su rostro para observar las pocas flores que aún se sostenían en las ramas. La luz del sol se filtraba por el descenso follaje del tulipero. Candy respiró profundamente, sintiendo el olor del verano flotando en el aire. Con la carta en sus manos, sus ojos examinaban las palabras de la misiva por enésima vez. Tenía miedo de leer, de más o menos en las breves palabras que él había alcanzado a escribir. Stratford, 7 de mayo de 1924 Querida Candy, ¿cómo has estado? No estoy seguro si esta carta llegará a tus manos alguna vez. Pero tenía que probar mi suerte. Me decidí a enviarla a la única dirección con la cual sospeché aún podías tener contacto. Tal vez estoy asumiendo demasiadas cosas, pero espero que estés enterada que ya ha pasado más de un año y yo había estado planeando, más bien, manteniendo la esperanza de poder comunicarme, de contactarte al final del primer año. Sin embargo, mi decisión me impidió hacerlo por otros seis meses más. Pues bien, está dicho. Esto es apenas una abertura. Si no envío esta carta ahora, nunca lo haré. T.G. Postdata. Terresgram, Cranchester. Debe saber que nada ha cambiado en mí durante todos estos años. Los ojos de Candy estudiaron cada línea y cada curva de la escritura de Terrens. Su letra clara y decidida no había cambiado en nada. De eso estaba segura. Sin embargo, no sabía cómo interpretar sus palabras. Hace un año y medio susurró Candy con nostalgia. Por supuesto, la joven sabía muy bien lo que había ocurrido en diciembre del año antepasado. Susana había sido en una mañana gris a finales de febrero cuando había descubierto la noticia en los obituarios. Todavía pude recordar cómo sus piernas habían flaqueado cuando sus ojos tropezaron accidentalmente con el título de un anuncio que había hablado de la muerte de Susana Marlow. Al parecer, la joven había sucumbido después de una larga y difícil batalla con una rara enfermedad. Susana no había vivido lo suficiente para casarse con Terrens. A pesar de que habían sucedido una larga relación, él por su parte, fiel a su promesa, la palabra, la había apoyado hasta el final. Siendo la persona de buen corazón que Candy siempre había sido, la joven había sentido un profundo dolor al enterarse de la lamentable noticia. Por mucho tiempo había confiado que Susana le traería a Terrens un poco de tranquilidad después de su tortuosa adolescencia. Él por su parte pensaba, Candy, era el único que podía hacer feliz a Susana. Era lo mínimo que la actriz se merecía. Después de su sacrificio, lamentablemente, una vez más, las esperanzas de Candy habían sido frustradas. Candy sabía que Terrens había sufrido profundamente después de su rompimiento diez años atrás. Su casi encuentro con él en Rockstown era la prueba fehaciente de su dolor, sin embargo. La joven no consideraba inolvidable y cómo podría una simple chica de campo, sin grandes atributos, sin elegancia ni belleza, considerarse inolvidable. Visuasi no era pues difícil creer que Terrens había terminado enamorándose de Susana y que ambos vivirían felices para siempre junto. Justo como Candy había deseado, la única cosa que ella quería sobre todos los demás era que él fuera feliz. Así que la partida de Susana había sido un duro golpe para Candy. Su muerte había dejado a Terrens viudo antes de llegar a ser esposo. En ese entonces, Candy había temido que la naturaleza sombra del joven en semejantes circunstancias podría desatar de nuevo sus demonios, quizás llevándola a hundirse a la depresión o tal vez en algo peor. Durante semanas se debatió preguntándose lo que podía hacer para llevarle algo de consuelo. Sin embargo, la muchacha dudó insegura de su poder para ofrecer al joven un poco de alivio para su pena. ¿Cómo consolar a un hombre que había perdido a alguien tan querido como Susana? Seguramente había sido para él. Además, siempre estaba de por medio la interrogante de cómo podrían los demás malinterpretar sus intenciones. Dios sabía que ella no esperaba tomar ventaja de la situación, pero... ¿Qué dirían los demás? ¿Qué pensaría el mismo Terrens? Además, esas consideraciones fueron más fuertes que su determinación, por lo que decidió confiar en que sus oraciones brindarían al joven cualquier posible ayuda que llegase a necesitar. Finalmente sus oraciones fueron escuchadas. O al menos, eso creía. El año anterior, Candy se había sentido aliviada al enterarse de que Terrens parecía seguir adelante con su vida. Su carrera tenía más éxito que nunca y no había habido rumores sobre el abatimiento o indicios de nuevos problemas con el alcohol. Nada parecía fuera de lugar, entonces fue el turno de Candy para anotar algo más que amargo. Ahora era oficial. Terrens la había olvidado. Él estaba vivo, libre, fuerte, en pie y sin ella. Candy estaba feliz por él, sinceramente feliz. Ese era el Terrens Graham Grantchester, que había conocido y admirado siempre. Sin embargo, en el fondo de su corazón ella lloraba su propia pérdida, comprendiendo que él había dejado de quererla. Tarde o temprano, un hombre apasionado como Terrens no podía quedarse solo durante toda su vida. Con menos de treinta años, una posición económica holgada, con la fama a sus pies, y tan apuesto como siempre. No tardaría mucho en encontrar a alguien de quien volverse a enamorar. Seguro entonces se casaría y tendría a sus propios hijos, hijos que no serían de ella. Al pensar todo eso, y a pesar de sí misma, Candy volvía a sentir la misma vieja punzada de celos doliéndole en el pecho a Terrens. Podría haberla olvidado, pero ella aún no podía arrancarlo de su corazón. Sin embargo, Candy había siempre mantenido en secreto estas penosas reflexiones sin confiárselas a nadie. Ni siquiera la señorita Pony o la hermana María. ¿Para qué? Así había dicho a sí misma. Cuando había sentido la necesidad de abrir su corazón a alguien, no sirve de nada llorar sobre el agua derramada. Esa siempre había sido su filosofía. Por lo tanto, el año anterior había redoblado sus esfuerzos para llevar a cabo las ampliaciones al viejo edificio del hogar de Pony, que sus dos madres habían soñado por tanto tiempo. Esos planes le habían traído cierta felicidad y estaba agradecida por eso. Y ahora, de repente, estaba esta carta. Llegaba esta carta diciendo tanto y tan poco a la vez. Había estado planeando más bien manteniendo la esperanza de poder contactarte al final del primer año, decía la carta. Sus palabras eran barcas casi crípticas, sin embargo, también estaban llenas de posibles significados desde el principio. Él había planeado acercarse a ella. Todo esto era muy confuso para Candy. La joven escuchó un ruido sordo sobre la hierba. Era una de las flores del padre árbol que había caído de la rama que había sido su hogar original. Candy alcanzó la flor y suavemente acarició su corola en forma de trompeta. ¿Qué quiere decir semejantes planes, Terry? Se preguntó hablándole a la flor. ¿Es acaso mi amistad lo que quiere recuperar? Si es así, ¿por qué esperar hasta que Susana muriera para hacerlo? Si me hubieses escrito en los años anteriores con el propósito de ponernos de nuevo en contacto solamente como amigos, yo te hubiera respondido, Terry. Sin importar lo difícil que hubiese sido para mí fingir, te juro que te habría respondido. Incluso consideré hacerlo en una ocasión escribiéndote una carta que nunca me atrevía a enviarte. Por el contrario, si lo que buscas ahora es algo más, como es que ya estabas pensando en ponerte en contacto conmigo tan pronto murió Susana, ¿no la amabas? Fue la pregunta impensable que inevitablemente cruzó por su mente. Entonces, todos esos años, tú continuaste. Fue ahí que Candy detuvo sus pensamientos. Eso no podía ser. La joven se cubrió el rostro con ambas manos. Un dolor de cabeza muy familiar comenzaba a palpitar sus sienes. Una parte de ella estaba deseando una carta nunca hubiese llegado. Sin embargo, ahora era un hecho innegable que descansaba sobre su regazo. La señorita Pony tocó la campana. Llamando a todos para el almuerzo, la joven dobló el papel con cuidado y lo introdujo de nuevo al sobre. A continuación, tomó la flor amarilla que guardó en su bolsillo junto con la carta. No podía quedarse ahí por más tiempo. Había muchas tareas pendientes que le esperaban en casa. Lentamente bajó la colina y mientras lo hacía, Candy decidió que tenía que responder lo más pronto posible. Sin embargo, no sabía lo que diría. ¡Gracias! ¡Gracias!